bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traigo la segunda entrega del airdrop del token lemon este token está bajo la cadena de bloques de ok exchange todavía sigue en fase de testeo y es un muy buen momento para ir recolectando estos tokens ya que próximamente cuando la red esté activa los vamos a poder intercambiar por cualquier otra criptomoneda por dólares euros o la moneda que nosotros queramos hace aproximadamente un mes ya subimos el primer vídeo este airdrop va a constar de tres fases estamos actualmente en la segunda todavía nos quedará una última tercera y en el primero ya explicamos cómo conectarnos a la red de ok exchange es realmente muy fácil vamos a necesitar tener instalada la billetera de metamask si no sabes cómo hacerlo tendrás un tutorial que te dejaré por aquí arriba o abajo en la descripción del vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo debes configurar tu billetera con la red de ok exchange es muy fácil y de todos modos lo vamos a ver también a continuación otro punto a considerar es que la preventa del token lemon se va a realizar mañana dentro de un día en el exchange gate punto io aunque esto no es ninguna recomendación de inversión siempre advierto en los vídeos que realizamos airdrops de que nunca debemos mandar dinero a ningún airdrop para recibir estas recompensas en este caso no nos están pidiendo dinero por realizar el airdrop en ningún momento nos están pidiendo esto lo que sí que tenemos es la opción de la ico de la preventa para poder comprar los tokens lemon una pequeña cantidad de tokens lemon si nosotros queremos aunque antes de comprar nada te recomendaría 100% que entiendas bien qué vas a comprar dónde vas a invertir tu dinero ya que el mundo de las criptomonedas es altamente volátil y es muy riesgoso debes entender muy bien esto antes de comprar cualquier cosa y bien el exchange gate punto io es un exchange en el cual listan muchísimos proyectos de ico y si estamos atentos y estudiamos los proyectos podemos ver quién está detrás del equipo desarrollador y demás que ofrece realmente este proyecto hay muchas gemas muy interesantes que podemos adquirir por precios realmente muy bajos he estudiado algunas de ellas y la verdad es que hay oportunidades muy buenas pero como digo debes estudiarlo y analizarlo por ti mismo antes de decidirte a comprar nada hace más de seis meses subimos un tutorial de cómo crear una cuenta dentro del exchange gate punto io te lo dejaré por aquí arriba en ese momento estaban realizando un airdrop en el cual regalaban 10 dólares nos beneficiamos de estos 10 dólares y aunque actualmente la campaña de los 10 dólares no esté activa puedes utilizar el tutorial para crear tu cuenta si tienes alguna duda aunque realmente es muy parecido a binance o a cualquier otro exchange no tiene mucho misterio es bastante fácil crearla y te recomendaría que lo hicieras ya que tendrás muchas oportunidades de conseguir este tipo de gemas que se pueden revalorizar muchísimo con muy poca inversión o muchas veces también sin ningún tipo de inversión realizando airdrops o realizando concursos que están constantemente haciendo dentro del exchange así que si te animas tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y cómo participar en la fase 2 del airdrop lemon pues bien es muy fácil simplemente tendremos la información oficial dentro de medium te dejaré el enlace abajo para que lo puedas revisar con calma y aquí nos explica paso a paso todo lo que debemos realizar es realmente muy sencillo como te decía al principio necesitarás tener la billetera de meta más configurada con la red de ok exchange lo vamos a ver a continuación y antes de nada nos explica que la ronda 2 del airdrop tendrá un total de medio millón de lems para repartir entre todos los que participen el periodo de lanzamiento será desde el 18 de abril hasta el día 25 te recomiendo que lo hagas cuanto antes ya que debemos ir recolectando estas criptomonedas dentro de su exchange descentralizado y cuando finalice y esté la red activa la red de ok exchange vamos a recibir el par 1 1 de todo lo que hayamos generado dentro de las tres fases del airdrop lo que debemos hacer para empezar es configurar nuestra billetera de meta más y para ello nos indica aquí que tenemos las instrucciones de forma detallada tenemos este link en el cual nos van a dar toda la información de los datos que debemos introducir dentro de la billetera de meta más que aquí lo tenemos de forma detallada esto ya lo explicamos en el primer vídeo también lo puedes revisar ya que explicamos de forma fácil y sencilla cómo configurar la billetera están las instrucciones detalladas como te digo y para ello lo que debemos hacer es irnos a meta más darle a visión ampliada para trabajar de una forma más cómoda simplemente dándole a estos tres puntos vamos a ampliar vista y se nos abrirá en una ventana nueva toda la información de nuestra billetera aquí dentro en la parte superior debemos clicar donde tenemos las redes y pulsar sobre rpc personalizado a continuación debemos rellenar todos estos campos que tenemos aquí con la información que tenemos en la página que dejaré abajo en la descripción del vídeo también dejaré toda la información detallada en la descripción para que sea mucho más fácil y lo puedas hacer de forma cómoda pero lo tienes todo explicado y detallado aquí tienes toda la información que deberías rellenar en tu billetera simplemente copias todos los datos los pegas y le das a guardar automáticamente ya podrás conectarte a esta red simplemente clicando aquí otra vez en las redes y seleccionándola a continuación debemos tener el token okt ya que es el principal dentro de esta red que actualmente está en fase de testeo estos tokens no van a tener valor no van a tener ningún valor es importante que entiendas esto ya que nos van a dar 100 tokens okt de forma gratuita diariamente en el chat de discord para ello debes tener ya configurada tu billetera de metamask y simplemente la vuelves a desplegar y debes copiar tu dirección la tendrás aquí donde dice cuenta 1 simplemente la copias y directamente debes abrir el chat de discord que lo tendrás también abajo en la descripción tendrás estos dos enlaces que están actualizados ya que hay mucha gente reclamando estos 100 tokens diarios y a veces da problemas no funciona bien o los servidores de discord están saturados simplemente lo abres al abrirse se te abrirá directamente discord debes tener una cuenta es muy fácil simplemente con un correo electrónico y una contraseña vas a poder estar dentro de discord sin ningún problema y directamente se te abrirá este chat en el cual debes pegar tu dirección de billetera simplemente lo pegas le das a enviar te va a llegar los 100 tokens okt a tu billetera para que puedas interactuar y puedas reclamar los tokens lemon a continuación ya podemos ir a la página del airdrop que también tendrás abajo en la descripción del vídeo y podemos conectarnos a ella como podemos ver aquí abajo nos dice que tenemos el episodio 1 terminado el 2 es el que podemos acceder actualmente y próximamente tendremos el 3 simplemente le damos a obtener airdrop y debemos conectarnos con nuestra billetera de metamask aquí arriba le damos a conectar y seleccionamos metamask nos da información acerca del airdrop nos dice que hay medio millón de lems para repartir también nos dice el tiempo que va a estar activo que es desde el día 18 de abril hasta el día 25 como hemos dicho anteriormente y también nos dice que el acuñado para el airdrop va a ser una distribución de 1 a 1 antes del lanzamiento oficial de la red de ok exchange tendremos un nuevo aviso como podemos observar también nos dice que podemos invitar a 5 personas para obtener entre 10 y 60 lemons más por persona esto no lo deja claro del todo pero nos dice de 10 a 60 por persona invitada si no tienes a nadie con quien puedas compartir este enlace lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios para que de esta forma todos podamos ganar juntos más criptomonedas y podamos beneficiarnos de este airdrop también te puedes suscribir al canal y dejarte un like ya que si te gusta y te sirve la información que te estamos trayendo es de mucha ayuda para el canal que te suscribas y que nos dejes un like y un comentario con tu opinión al respecto a continuación debemos añadir liquidez dentro del pool de okt simplemente le damos a la pestaña de más y aquí dentro debemos depositar los tokens que nos han dado gratuitamente recuerda no introducir los 100 tokens ya que las comisiones de gas las tenemos que pagar también con esta criptomoneda con el okt es igual que con el cidium tenemos que pagar las comisiones de gas o con bnb en la red de binance smart chain o con cualquier otra red que estemos interactuando en este caso tenemos que pagar las comisiones con okt por ello para el tutorial vamos a introducir 10 simplemente le damos a suministro firmamos la transacción y nada tengo alguien más interesado en el airdrop que es mi gato aquí lo puedes ver él también quiere pagar las comisiones de red en okt está muy interesado realmente en el tema así que nada se lo vamos a explicar también para que lo pueda realizar y simplemente deberíamos darle a confirmar y automáticamente tendremos estos 10 okt en el pool de okt a continuación debemos interactuar con esta otra opción que tenemos aquí que pone tomar prestado simplemente en función de lo que hayamos depositado en esta sección de okt nos darán un máximo en este otro apartado simplemente le damos aquí al máximo y le damos a tomar prestado yo tengo la página traducida del inglés al español que aparecerá borrow y simplemente le das a ok y firmas otra vez la transacción le das nuevamente a confirmar y en la parte superior podrás ver que tu balance de len irá subiendo poco a poco puedes ir añadiendo más okt en esta opción y seguir tomando prestado para que tu balance vaya subiendo para reclamarlo simplemente deberías darle aquí arriba en el botón de reclamar o claim y nuevamente volveremos a firmar la transacción clicamos en confirmar y pasará el saldo a nuestra billetera aquí bajará a cero y en nuestra billetera podemos agregar el token len esto también es muy sencillo tendrás el contrato del token abajo en la descripción del vídeo y simplemente abajo puedes añadir un token clicas aquí token personalizado pegas la dirección del contrato y de esa siguiente automáticamente tendrás el token guardado es realmente muy sencillo y prácticamente funciona igual con todos los toques aquí podemos ver que tenemos nuestros tokens len que se han sumado a nuestro balance para recuperar los tokens que hemos añadido aquí al préstamo simplemente deberíamos darle a pagar y aquí dentro introducimos la cantidad que hemos depositado y nos los devolverían podemos volver a retirarlos a okt sin ningún problema y podemos hacer lo que queramos con ellos recuerda que estos tokens no van a tener valor esto lo están haciendo porque hacen pruebas durante esta fase de testeo de la red para comprobar cómo funciona con una cantidad x de usuario para poder corregir problemas y demás por ello a los que estén aquí participando en la red y estén ayudando a este proceso de desarrollo nos van a premiar con los tokens len o otros airdrops que ya hemos visto como el de pandaswap el de cherry swap y otros que están saliendo dentro de esta red de okxt recuerda que toda esta información que acabamos de mencionar en el vídeo está sacada toda de su medium oficial tienes el enlace abajo en la descripción para que lo puedas leer con más calma pero todo lo que he explicado en el vídeo está explicado de forma detallada en esta entrada que ellos han publicado y puedes revisarlo por si tienes cualquier duda y además también tienes un grupo de soporte y dudas en español sobre el token len en el cual puedes hablar y puedes preguntar cualquier cosa te dejaré también el enlace abajo en la descripción del vídeo poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo en dogecoins vamos a regalar 50 dogecoins a 5 comentarios en el vídeo que más comentarios tenga del mes para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el lemon y al final tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto